¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo recorriendo las tierras de Irlanda de Piedra. ¿Qué le pasa? Un nuevo capítulo de Stoneblock de Minecraft con mods, en este caso un modpack llamado Stoneblock, por si no lo habían entendido todavía o por si necesitan hacer tiempo como yo y por ahí decir un par de gansadas para arrancar el capítulo. Próbenlo, si tienen alguna oportunidad en sus vidas de hablarle a la gente y decir gansadas, puede ser interesante. Aquí estamos, con nuestro super generador de cobel. Denme un segundito nomás. Acá estoy de vuelta, me estaba haciendo el misterioso. A ver, acá se estaba haciendo... ¿No? ¿What? Creo que me pasé, ahí puse más. No pasé nada. A ver, ¿en qué estado estábamos acá? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacerle? Generador de cobel 2. Bueno, esta mob farm la verdad que viene siendo un poco triste. Podría... ¿Qué necesitaría hacer? A ver, pensemos un momento. Todos juntos, hacemos fuerza. Sin cagarnos, por favor. Esto, a ver, yo puedo hacer huesos a partir de... Oh, ¿de qué carajo ya estamos hablando acá? Chicken drop. Scrapbox. No entiendo nada. ¿Y el esqueleto en Sorlongo es este? Ok, no entendí nada. ¿Cómo podemos hacer entonces? Es un temita, ¿eh? Porque no me queda otra entonces que conseguir que caigan esqueletos de acá. Igual es cierto que teniendo este escudito, está bueno. Lo de daño el hacha. Lo mejor que tengo por ahora. ¡Epa! Ah, no, esto es lo mejor que tengo por ahora. No sé si sirve para otra cosa y por ahí yo me la estoy remandando. Podría ser. Entonces, entonces, entonces. Pensemos un poquito. Voy a investigar, voy a chusmear recetas y cosas. A ver si hay alguna manera un poco más amigable de conseguir hierro y demás. Porque, bueno, esta ponele que la podría hacer. Con la manera que sabemos hasta ahora que es... pasando arena por acá y esas cositas. Creo que era arena. Puede ser flint también. Pero ya si no, la verdad. Hacer obsidiana habíamos visto. Salvo que sea... Sticks... What? Fluid on top. Claro, el problema es que acá hacer la lava viene siendo un poco dolor de huevo. Pero sí, creo que hacer obsidiana de la manera tradicional es lo más sensato. Bueno, denme... ya les digo, denme un momentito y enseguida vuelvo. Bueno, acá estoy de vuelta. Una cosa que hice es que se terminó de hacer lava acá. Y en vez de hacer que se caliente con la antorchita, lo cambié a esto de lugar. Puse la lava abajo y ya dejé haciéndose más lava. Para que sea un poquito más fácil, ¿no? Y la otra cuestión es... Que estaba probando... A ver... Que me lo dejaron en los comentarios. Y está muy bueno porque... Por algún motivo no me acordé. Sí, qué bien. Agua infinita. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Rafa que dejó el comentario de que hiciera esto. Yo no estaba seguro si iba a funcionar porque como el mod te propone hacer agua de esta manera... Digo, bueno, no sé si nos dejara hacer agua infinita. Pero nos dejó y menos mal que lo dijo porque está buenísimo. Muy cómodo. Así que muchísimas gracias Rafa. Voy a hacer un par de veces esto. Así, hasta conseguir un poquito más de hierro. Y mientras voy investigando, los pongo al tanto, ¿no? Una de las cosas que estaba mirando es... Nosotros estábamos acá. En esta línea donde ya las cosas pasan a ser medio pesadas. Esta de obsidiana puede ser igual. Creo que podría hacerlo. Stone Barrel. Nada, no sería un gran desafío. Así que eso podría ser. Pero también lo que estaba mirando... Y después, bueno, vemos con qué se sigue esta cosa, ¿no? Pero otra cosa que estaba mirando es estas otras líneas, ¿no? De investigación. Entonces lo que veía, ponele... Es que... Culinary... Claro, esto se hace después de hacer estas cosas. Ahora las chusmeo bien. Lo que estaba chusmeando, por ejemplo, es el panel solar. Y digo, bueno, a ver... Esto pide... Madera. Después... El... El... Vidrio... Es con... Perdón. Mirror... Claro, son tres de vidrio y un cosito de hierro. Eso ya lo puedo hacer. Y esto... Hay una manera de sacarlo... Denme un segundito. Con esto, que ya lo sabemos. Y necesito la red de hierro, por lo menos. Para que me dé un poquito. La red... De diamante sería lo ideal. Porque me da un 20% de chance de que me lo dé. Este me da 10. Pero en principio necesitamos uno solo. Y ya estaríamos con algo que nos genera... ¿Cómo se llama esto? Energía. No sé bien... Para qué. Y acá hay como actualizaciones de los paneles solares. Pero... Nada. Creo que hay muchas cosas interesantes. Que podrían hacerse con energía. Entonces, bueno. Lo dicho. Voy a seguir... Con... Uy, que bien. Buscando hierro. Y en breve nos vemos. Acá estamos de vuelta. Terminando ya de hacer un par... De... Grava. Acá. Para transformar... Los cachitos de hierro. Acá tengo un poco más. Dejar ahí. Esto... Que quede todo allá. Transformar todo hasta de... Coso de hierro. A ver, espera. ¿Se pueden... Tiene algún otro uso? No. Bueno. Entonces... Hacemos así. Truqui. Y... Ponemos acá... Siete cositos. Ah, yo esto lo estaba haciendo. Ya me había olvidado. Truqui. Para... Tener esto. Venga. Y ver cómo funciona. Porque en teoría... Yo acá ponía... Agüita. O no. A ver. Bueno. Después ahí... Saco el agua. Pongo la lava. ¿Y cómo es esto entonces? A ver. Porque acá decía... Fluid on top. Tendré que ponerle el agua arriba. Me da un poquito de miedo. Sí. Tengo que ser sincero. Tipo acá. Ay, qué bueno. Sí. Sí, sí. Excelente. Porque si no, si tuviera que picarlo... La verdad que... Estaría heavy. Bien. Entonces es solo un... Un poco de tiempo... A que se vaya haciendo... La lava. Excelente. Entonces vamos a seguir poniendo acá... Ah, por si... Si se preguntan... ¿Qué pasó con mi vida? Vino un creeper... Que yo pensé que moría acá con... ¡Wow! Me voy a cagar muriendo. La puta madre. A ver. No sé qué carajo es eso... Pero me da un miedo. Uy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Salió todo... De acuerdo al plan. Excelente. Nos acercamos despacito. Desacuesto. Dame la arenita. Che, qué bien. Excelente. ¿Qué más tenía? Esto... Acá no. Podría dejarlo así, ¿no? Sí. Bueno. Cuestión... Que yo estaba acá... Haciendo esto, ¿no? Y... Eh... Estoy haciendo un lío. Ahí va. Ok. Bien. Puedo hacerlo... Dos veces más. Ahora. Tuqui. Con esto. Bien. Excelente. Vamos a dejar más... Ah, pero no me dejaba dejar más de mil, ¿no? No. Bueno, ahí está. Lo voy a ir rellenando en la medida que se pueda. Esto, la verdad... Esperate, que no era de salida. ¿Qué va? Tuqui. Yo quería venir acá... Para... Dejar... Uh... No sé qué hice. Ahora veremos. Pero... Porque digo, lo que me falta es que me aparezcan bichos ahí. Se pudre todo. Eh... Oh, me cagué todo. Bueno. Esto se terminó de hacer. Excelente. Eso queda ahí. Vamos a ponerlo un poquito más. Y... La cuestión es agarrar un poquito más de cuerda. Ya me hago la nueva marcha. Acá está la vieja. Eran cinco de cuerda, si no recuerdo mal. Entonces hacemos... Tuqui, 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 tuqui. Cuerda en el resto. ¿Qué pasó? Ah, acá. Y tenemos la Iron Stiffen Mesh. Excelente. Esto... Sí. Era un... Acá está. Iron Mesh. Excelente. Claim. Y ahora es la Diamond Mesh. ¿Y de dónde sacamos el... Diamond? A ver, a ver. Bien. De la grava. Un 1%. ¡Qué hijos de puta! Un 1%. Ah, pero sale el diamante de una. Eso... Dentro de todo. Eh... ¿Y el Heavy Shift este? Only Sips Compressed Blocks. ¿What? Volvamos para atrás. Déjame ver uno de más. No, ahí. Ex Compressum. Ok. Ah, como que te debe... Compress Gravel. Que se hace llenando esto de gravel. Eh... No sé cuál sería la gracia de eso. Pero bueno, cuestión que seguimos. Este me reinteresa. Necesito 10. Y Flint and Steel. Tengo ya como para hacerlo. Dejarlo hecho. El Flint se ve que lo dejé en algún lado. A ver. Necesito dejar cosas por ahí. Un upgrade. Un coso de estos. Un Ender Pearl. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Flint. Acá estaba, mira. Tuqui. Bien. Bien, bien. Bueno. Seguimos con qué seguimos. Ah, porque tenía... Sí. Bien. Acá tenemos para poner el Sieve de vuelta. Tuqui. Pero ahora le ponemos el Iron Sarlangen. Este, el Flint. No se fue. Lo dejo por acá. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué estamos haciendo? Esto. Quería abrir el cofre Zully. Nature Core. Mirá vos. Nature Core. ¿Para qué se usa? Random things. ¿Y para qué se usa esto? ¿Es un coso solo decorativo? Paint and Stone. ¿Para qué será? Sí. Tiene pinta de ser algo decorativo, ¿no? Bueno. Ya investigaré algunas cositas. Esto después lo leo. Estaba haciendo el Flint and Steel. Así y así. Excelente. El mechero. Y... Ah, me queda seguir esperando un poco esto. ¿No? Vamos a meterle más. Tuki, tuki, tuki. ¿Valdrá la pena hacer otro de estos? Puede ser, ¿no? Total... Ah, no. El Crucible. Déjenme probarlo. Piedra, no. Piedra ya la tengo acá. Aguantenme, eh. Ya... Ya va a pasar a tener sentido todo esto. Jajaja. No me acuerdo si esto era simplemente así. No. Si hago así... No. Y si hago así... Tampoco. Bueno. ¿Por qué no lo buscamos mejor, no? Crucible. Vamos a poner acá. Crucible. Ah, qué fia acá. No, no, claro. Hacer más de estos sería un poquito de fia acá. La verdad. Clay. ¿Por qué no lo encuentro? ¿Por qué no me figura? Estoy un poquito perdido. Si yo ya hice clay para esto, ¿de dónde la saqué? ¿Cómo puede ser que no encuentro? ¿Clay or? No. Estoy un poco perdido. ¿Cómo? ¿Cómo miércoles? ¿Cómo puede ser? Voy a volver a mirar mi propio... Mi propio video. Saber cómo había hecho. No puede ser que no me acuerde. Uy, estoy... Estoy... Que no me lo puedo creer. Bueno. Voy a ir investigando. Y... Y mientras tanto, seguimos haciendo esas cositas. Tuki. Que estarían por acá. Hermoso. Tuki. Ok. Muy bien. Bueno. En breve ya va a estar esto. Y... Y mientras yo voy a ir leyendo este librito. Y ver si me acuerdo cómo carancho. Se sacaba el clay. Enseguida vuelvo. Sí, 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 sí. Ya tengo toda la que necesito. Alto este mon este tío, eh. No te puedes quejar. A ver, a ver. Sí. Estamos en el lugar equivocado. Ahí va. To the nether we go. Claim the coffers seat. Qué inglés, eh. Stone y... Malísimo. ¿Qué le pasa? Posta que esa fue la recompensa. Tristísimo. A ver. Wither. Nah. While you're in the nether, pick up some wither skeleton scout. Ah, está bien, está bien. No tengo por qué matarlo. Craft and stone. Ajá. Glow. Ok. Ok, ok, ok. Bien. Con lo cual, ¿puedo ir al nether? Pareciera ser. Ah, miren lo que descubrí. Me encantó. Este martillito, que nos dieron en un momento, hace así un 3x3. Es hermosísimo. Entonces. Yo te puedo craftear, así. Así. Bien. Y ver qué pasa. Y yo le doy acá. Ceracate. Mirá qué bien. Y... A ver, a ver, a ver. Qué nivel, eh. Qué nivel. Increíble. Impresionante. Intrépido. ¿Y con qué nos encontramos acá? A ver, a ver. Bioma. Planisio. Planisio. Claro. Oh, qué bizarro. Uy. Ven. No, no, no. Uh. No me maten, por favor. ¿Qué hay ahí? Pollo cósmico. Es buenísimo. Next egg in 6 minutos. 6 minutos. O sea, habría que... Que lugar de mierda, eh. Para que refresca. Los pigmans. ¿Estamos bien? ¿Somos amigos? Muy bien. Me gusta que... Dentro de todo pareciera... Cobalto. Esto... Soulstone. Tengo un miedo. No, no, la velocidad que pica claramente... No va. Nether Prosperity. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el gano? Yo tengo un poco de miedo. ¿Qué crees? Che, yo... El brillo está para arriba porque no se ve un... Sí. Me imagino lo que verán ustedes. Si yo veo poco. Nether Dark Conumor. Eso tiene pinta de ser muy importante. Puede ser titila. Ah, me ilusioné con que era un... Una fortaleza del Nether. Pero bueno. Por lo pronto yo muy lejos no me quiero ir. No me quiero ir. Porque me voy a perder. ¿No saco el cuarzo? Dale que me gusta. Dale que me gusta. Bien. Me gusta que el Nether sí sea... Normal, entre comillas. Tiene cosas claramente de los mods. Como las gallinas locas. Pero esto de decir... No, no. Son... No es una super cueva como en el mundo... Air... Principal. No sé ni qué nombre ponerle. Sino que es como un Nether normal. Con temática claramente... De... De mod. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. Ok. Y esto me está dando... Mushroom. Eh... Chao. Hongos verdes, en dos minutos, me bancarán ustedes a que nether prosperity ore, uy escucho un ghast y me da un miedo, ya me morí lo suficiente, no me jodan, nether prosperity ore, tener inferior ore, ok, a ver, ese inferior no es el mismo, ah mira, y que donde esta, a ver, prosperity, en que linea, acá, mystical agriculture, uy que bueno, excelente, bien, inferior essence también, venga, como sigue esto, bueno, espera, me estoy adelantando un toque me parece, pero bueno, siempre es lindo mantenerse vivo y no caerse acá a ver, quiero agarrar un poquito de bueno, ahí se fueron esto, nether, ah, está bien, es el mismo que venía agarrando antes que no sé para qué es gallinita, dámelo huevico le falta poco, le falta poco a ver, por lo pronto vamos a hacernos acá sí, sí, dame ¿dónde? ¿cuál? chicken, ah, cago no me dio un huevo poca gallinita, menos de un minuto esto, lo de las gallinitas, lo tengo que investigar bien estoy haciendo cualquiera sepa usted, disculpa, rado ahí va yo, quiero ahí va hacerme una tarimita decente ¿qué me dio esta vez? ¿dónde? porque ya tenía estas dos chicken man ¿qué me dio? no tengo idea bueno no vamos a darle tantas vueltas tampoco, ¿no? esto significa me muevo con un cagazo ah, y por uno mirá qué pena bueno, ahí va vamos a ver si los otros chickens que andaban por ahí ya fueron dejando algo sí ok pero ustedes vieron que yo que hizo el sonido de ¿qué me dio? de haber agarrado algo pero no me contó nada en particular me parece pero bueno cuestión que nuestro paseo acá por el nether creo que por ahora concluye estoy tentado de meterle un viandazo después voy a ver si puedo hacer algún tipo de granja ahí en el nether o si traerme los los bichitos para el el mundo principal uy, se rebajó el mapa ¿lo ven? denme un segundito estoy acá ah, no me acuerdo si se lo mostré planté una semillita de melón vamos a ver si se lo mostré vamos a agarrar un toque más de esto me voy a sacar mecho de la mano porque hay chance de que haga lío vamos a ver esto un escudito hermoso me gusta más bungee sticks que no son necesarios pero bueno ahí ya tú cuestión que creo que es un muy buen momento para dejarlo por acá ya el haber ido al nether creo que es un muy buen desafío a ver cómo puedo resetear el mapa se rebajó no sé cómo hacer esto tal vez ni se puede bueno gente linda por acá lo vamos dejando voy tengo acá esta grava bueno espera no lo vamos a dejar voy vamos juntos acá a sacar esta grava a ver si nos da algún diamantito que es lo que estábamos buscando y en el próximo episodio voy a investigar un poco más esas nuevas ramas vi que algo del mystical no sé qué es lo que desbloqueamos agarrando el inferium no sé cuánto todo muy estricto y para ver de qué se trata pues por ahí se nos simplifica un poquito la vida por ese lado yo vi algo interesante esa una esmeralda mira qué bien le tomo un matecito mientras avanzamos muy bien y si no esto igual viene bien para ir sacando más hierro y esas cosas que nunca están de más muy bien me había aparecido uh lápizazo excelente dejamos por acá estas cositas bueno me queda pendiente también ahí ver qué onda el chicken manure a ver fertility dirt there are some nesting pens use manure to make fertilized dirt manure blocks as bone meal for plant uy espera se puede usar como fertilizante oh qué bueno sí excelente entonces hay más chances ahora de que salgan melones bueno dicho lo dicho visto lo visto hecho lo hecho nos vemos en la próxima no se olviden de dejar un like comentario suscripción y o otra cosa que se les ocurra y nos vemos con más en adelante abrazo grande